Vamos a ver cómo se juega. La partida se inicia colocando las cartas de examen sobre la mesa. Colocaremos una de examen 1, otra de examen 2 y al azar una de examen 3 boca abajo. Hasta que no resolvamos la de examen 2 no veremos cuál es la de examen 3. A partir de ahí empezaremos a colocar losetas robando de sus pilas. Tenemos dos opciones, robar las losetas estándar, las rojas, o robar de la pila de losetas seguras. La diferencia de recordar es que en estas losetas azules no nos vamos a encontrar las fichas de traidor. Bien, pues comenzamos, robamos una ficha y tenemos dos decisiones, o bien colocarla o descartarla del juego. Si la colocamos, la primera ficha que colocaremos formará parte de la base de la formación. Ya no podremos colocar fichas por debajo de ella. Seguimos robando y seguimos con la misma decisión. ¿La colocamos o la descartamos? Si queremos seguir colocando, ahora ya podemos colocarlas al lado para seguir formando la base o ya encima de ellas. Si la colocamos encima, recordad que tenemos que cumplir las normas antes explicadas. Si la colocamos al lado como forma parte de la base, podemos incumplir esas normas únicamente para las seis fichas de la base. Bien, a continuación podemos seguir robando y seguir colocando fichas. Bien, una vez robada, podemos tomar la decisión de colocarla o descartarla. Si queremos descartar la ficha, podemos hacerlo bien simplemente descartándola y seguir robando. O descartándola y utilizar la habilidad del personaje que hemos descartado. Recordad que son cuatro personajes distintos y cada uno tiene una habilidad cuando descartamos esa ficha. Bien, la primera habilidad, el primer personaje que veis aquí, que es el malabarista, este nos permite, de una ficha que tengamos colocada en la disposición, cualquier ficha que esté colocada, nos permite intercambiarla por otra que esté adyacente a ella. Por ejemplo, esta podríamos cambiarla por esta. O esta que veis aquí, cambiarla por esta. En este caso, ya no importaría que incumpliéramos las normas de colocación. Al hacer el cambio, si la ficha que hemos cambiado incumple las normas, no pasaría nada. Bien, otra de las fichas que al descartar podemos usar su habilidad sería esta verde, que es la del camaleón. El camaleón nos dice que podemos coger cualquier ficha de la pila de fichas descartadas para colocarlas cumpliendo las normas en nuestra formación. Lo único que sí que tenemos que cumplir con una norma y es que cuando la descartemos, la del camaleón, la ficha que cojamos tiene que ser de su misma forma. En este caso es redonda, pues la cogeríamos redonda. Si fuera triangular, por ejemplo, esta ficha que quisiéramos descartar del robo, la cogemos, vemos que es un camaleón triangular, la descartamos, podríamos coger esta otra, que también es triangular, y colocarla cumpliendo las normas. Otra de las fichas de los personajes sería el piro que veis aquí. Bien, este lo que nos permite es, una vez que la hemos descartado, su habilidad nos dice que eliminemos una de las fichas de la formación, cualquiera de ellas. Recordad, si eliminamos esta, por ejemplo, haría que esta cayera abajo, ¿vale? Y nos dice que además de eliminar, por obligación tenemos que cambiar otra de las fichas de sitio. Bien, por ejemplo, esta la pondríamos aquí. Pasa lo mismo, no tendríamos que cumplir las normas, con lo cual nos podemos aprovechar de estas habilidades para colocar fichas incumpliendo esas normas que nos venga bien. Bien, pues, vista las cuatro habilidades, ya solo queda comentar el asunto de las fichas de traidor. Cuando las robemos, recordad que tendremos que irlas colocando en la carta de examen hasta cumplir los cinco o los dos que nos pidan. Y una vez hecho eso, tendremos que ver si cumplimos los requisitos del examen. También tenemos una opción, que es que si la robamos y no queremos colocarla en la carta, la podemos descartar, pero nos obligan a eliminar cuatro fichas de nuestra zona de losetas colocadas, ¿vale? Y si robamos una de traidor con el cerco negro, no podremos hacer eso. Esta, obligatoriamente, tiene que ir a la carta de examen para... Se me olvidaba el último personaje, el azul, que es el vidente. Vale, una vez que lo descartamos, podemos utilizar su habilidad. Su habilidad nos indica que podamos robar cuatro losetas de cualquiera de las dos, seguras o estándar, ¿vale? Y verlas, las podemos revisar. Bien, una vez revisadas, las podremos colocar en el orden que queramos. La norma nos dice que es obligatorio colocarlas. No podemos seguir robando mientras haya cartas que el vidente ha colocado aquí para revisarlas. Una vez que ya estén todas colocadas, podemos seguir robando y podemos seguir haciendo las habilidades de los personajes. También de las cartas que el vidente nos ha mostrado, podemos utilizar sus habilidades, ¿vale? O recordar que cada una tiene la suya y podríamos utilizarlas. Bien, lo que no podremos utilizar será la propia habilidad de un vidente que hubiéramos robado aquí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si lo robáramos nos volvería a colocar cuatro fichas. Nos dice que para usar esta habilidad no tiene que haber ninguna de ellas que haya colocado el vidente. Vamos a iniciar una partida de ejemplo. Para ello, tomamos las cartas de nivel fácil, cogemos la del primer examen, la ponemos cara vuelta, la del segundo examen también, y las tres del tercer examen las mezclamos y cogemos una al azar. Esta no la vamos, perdón, vamos a hacerlo bien. Las mezclamos entre ellas, cogemos una al azar y nos la revelamos hasta que no terminemos el segundo examen. El resto nos dejamos fuera. Comenzamos la partida. Cogemos la primera pieza y la colocamos en la base. Seguimos robando. Bien, recordad que en la base no se nos va a exigir cumplir con el formato de las formas. Esta la vamos a colocar arriba. Nos piden una columna, un bastión y una línea defensiva. Esta no podríamos colocarla aquí porque es redonda. Aquí tampoco, aquí tampoco. Aquí sí, porque en la base podemos cumplir los requisitos. Vamos a colocarla aquí. Seguimos robando. Hemos robado la primera ficha negativa. La dejamos sobre la primera carta de examen. Recordad que en cuanto robemos cinco tenemos que presentarnos al examen. y llevar a cabo lo que se nos pide con éxito. Esta triangular del camaleón la colocamos aquí. Seguimos robando. Bien. Esta la vamos a dejar aquí. Es importante cumplimentar la base. No podemos presentarnos al examen faltándonos una loseta en la base. Recordad que la base es de seis. Bien, vamos a colocar esta aquí. Esta la colocamos arriba. Ya tenemos casi hecha una columna defensiva. Esta no podríamos colocarla porque es circular. Aquí encima no podríamos, no cumpliríamos los requisitos. Bien, vamos a colocarla a este lado. Esta sí es circular, pero recordad que en la base podríamos hacerlo. Bien, esta podríamos colocarla. De momento ya tenemos una columna defensiva completa. Vamos a seguir. Esta aquí no podríamos colocarla. Sin embargo, aquí sí podemos. Ya tenemos la base con seis losetas. Recordad que por debajo de la base no podemos colocar losetas. Y la séptima tampoco podríamos colocarla. Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar a fabricar la columna defensiva. Bien, si colocamos esta aquí, ahora mismo ya tendríamos el bastión y la columna defensiva. Solamente nos quedaría la torre defensiva, perdón. Solamente nos quedaría la columna. Vamos a ver si somos capaces. Bien, esta estaría bien, pero el circular no podemos. Y aquí tampoco podríamos. Bueno, aquí tampoco. Con lo cual vamos a intentar bien. Vamos a ponerla aquí arriba. Cinco. Todavía nos quedaría una sexta hacia arriba. Como veis, todavía no he cogido losetas seguras porque no veo que sea necesario. Todavía no corremos peligro. Bien. Esta la voy a descartar. Como veis, podemos o no llevar a cabo el beneficio que nos da la ficha que descartamos. En este caso no voy a hacerlo. De hecho, esta lo que nos dice es que podemos recoger una loseta de la zona de descarte de su misma figura. No hay ninguna. No podríamos llevarla a cabo. Esta la vamos a descartar. Bien. Otro de los de los traidores. Vale. Lo podríamos decidir descartarlo en vez de ponerle una carta y eliminar cuatro cuatro losetas. pero de momento no nos interesa. Todavía no nos está amenazando. Probamos una nueva. Bien. La descartamos también. Vamos a coger una de las de la zona segura. Veis que lleva una raya azul abajo indicándonos que es una de las cartas seguras para cuando tengamos que voltearlas. Bien. Esta sí la podemos poner aquí. Vamos a intentar hacer la base para la columna de aquí arriba. A ver si nos sale. Cogemos otra de las seguras. Al ponerla aquí por ejemplo que se podría rompería la formación del bastión porque es del mismo del mismo personaje y haría otra forma. Vale. Esta lo que vamos a hacer es utilizarla con su con su ventaja. Recordar que era el vidente. El vidente lo que nos permite es ver cuatro losetas de nuestra elección. Por ejemplo tres estándar y una segura. Y colocarlas aquí y resolverlas antes de robar las cuatro en el orden que queramos. Bien. Vamos a ver cómo lo hacemos. Por ejemplo esta estaría bien colocarla aquí. Ya solo nos faltan dos piros para hacer la línea defensiva. Vamos a ver esta. Bueno. Esta no la vamos a colocar. Bueno. La vamos a colocar aquí. esta otra nos permite hacer un cambio pero de momento tampoco nos compensa. La eliminamos. Y con esta otra en lugar de colocarla vamos a hacer otra vez la habilidad. Recordar que era el vidente la descartamos y nos permite ver cuatro losetas y resolverlas. Vaya. Bien. Hay que evidentemente cuando salen cartas negativas también hay que resolverlas. No podemos dejarlas ahí en el orden que queramos. Vamos a colocar vamos a colocar esta aquí que nos va a venir bien y a continuación vamos a resolver esta otra. Recordar que este era el malabarista lo que nos permite es cambiar ortogonalmente una loseta con otra la descartamos usamos esa habilidad y lo que vamos a hacer es cambiar no no nos no nos apaña no era la idea bueno es igual la descartamos y vamos a ver de qué forma bueno vamos a usarla recordar que usando esa habilidad no importa incumplir las normas en este caso estaríamos repitiendo cuadrado con cuadrado pero vamos a dejarlo así bien ahora tocaría resolver estas dos esta por narices hay que colocarla porque lleva el marco negro y esta otra podemos decidir colocarla o descartarla quitando cuatro losetas bien vamos a colocarla en la cuarta vamos a arriesgarnos volvemos a hacer su habilidad vale cogemos tres losetas de aquí una de las seguras y las desvelamos bueno hemos cogido la quinta vamos a ver cómo resolvemos vamos a colocar esta aquí ya tendríamos casi la línea defensiva terminada vamos a cumplir con la habilidad de no de esta del piro vale el piro recordar que dice que eliminemos una de las figuras vale pues eliminamos por ejemplo esta y que otra de ellas pase a otro lugar utilizamos esta misma y la colocamos aquí de esa forma ya tendríamos la línea defensiva complementada esta otra la podemos la podemos colocar aquí y de esta forma bien pues con la última ficha negativa la colocamos en la carta de examen ya tenemos cinco nos tenemos que presentar al examen estas las apartamos y vemos si hemos cumplido bien primero nos piden la la torre defensiva la tenemos el bastión también con los cuatro y por último la línea defensiva también con los cuatro personajes sin ningún otro igual colindante bien esta carta nos la quedaríamos en nuestra zona y pasaríamos a intentar cumplir el segundo examen bien tendríamos que hacerlo antes de de que aparecieran las dos cartas de traidores las dos losetas que nos piden y después revelaríamos la última carta la tercera e intentaríamos superar el examen es todo un reto a por él